Con la asistencia de 2.500 atletas se realizaron las carreras 5 y 10K Saltillo 440, enmarcadas en el aniversario de la ciudad y que organizó la presidencia municipal y a la que acudieron corredores de municipios y estados vecinos. En la 10K categoría abierta varonil, el ganador fue Joel Pacheco Orozco de Torrión, quien hizo 30 minutos 11 segundos. En 10K categoría de débiles visuales, el primer lugar fue para Francisco Javier Estrada Alvarado de Saltillo, quien hizo 40 minutos con 19 segundos. En la categoría de capacidades diferentes varonil, el primer lugar fue para Adrián Eduardo Flores Aucedo de Saltillo, con un tiempo de 30 minutos 47 segundos. En la categoría de 5K abierto femenil, ganó Leónida Cherom con 17 minutos 27 segundos. Y en 5 kilómetros abierta varonil, el primer lugar fue para Christopher Ipiriego de Kenia con 14 minutos 45 segundos. Y en la 10K abierta femenil, Celina Tarús es la ganadora con tiempo de 36 minutos y 37 segundos. El balazo inicial estuvo a cargo del alcalde Isidro López Villarreal y la premiación estuvo a cargo de Miguel Solís, director del Deporte Municipal y de Deyanira Samperio, directora de Desarrollo Urbano. Y la ciudad se llenó de movimiento con corredores individuales, con mujeres y niños que acudieron en familia e incluso hasta en sillas de ruedas o con sus mascotas. Con la cámara de Gerardo López para RCAG, informó Eduardo Sarabia.